Y mira nada más, Harry Potter Se lo vamos a dedicar a Harry Potter Y la gente que viene desde Puebla, capital Teme sonidero Y sonidero latino Sabroso Harry Potter Llegó la familia, papi Abrados Paraculio González Paraculio González Paraculio González ¿Qué es? La mala de Fiesta Víctor de Siva Juegos Paraculio González Paraculio González Paraculio González Arturo Me faltan palabras Paraculio González Paraculio González Me siento culpable No darte mi amor ¿Cuántas veces te he pedido Que te aleje de mí Solamente soy contigo Yo no puedo convivir Las dos salidas La orquesta sonida Para tu banda de ablomanía Descocó Para Kelly Wichon Seguirte de la ablomanía ¿Cuántas veces te he pedido Que te aleje de mí Solamente soy contigo Yo no puedo convivir Posicionada, enamorada, ilusionada, desesperada Mi chola de chola Posicionada, enamorada, ilusionada, desesperada Mi hermoso David Con Marcito Rojas Para tu banda de ablomanía Con la banda de chimalhuacán Calida y las dos salidas Lo que se sonido Son... Manía 97 Manía Para tu banda de ablomanía Para tu banda de ablomanía Siempre paría Ya se te borró ¡Échale jazán! ¡Échale jazán! Manía 97 A todos los chicos menos La de 57 Me quedas morir Con balita ya vine Manía 97 ¡Adiós! ¿Dónde venimos? ¡Apá! 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 Y mi chica maravilla Me siento Siempre con la madre ¡Apá! ¡No dar conmigo! ¡Apá! 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 ¿Cuántas veces te he pedido Que te alejes ya de mí Solamente sin mí Para los dos de los barajas Yo no quiero convivir Es imposible Para cómiguitarte Para la trincha y chorrilla no me escribí Mi compadre Chalos Lando las palabras no Y mi niña Rochis Depende de chalos ¿Cuántas veces te he pedido Que te alejes ya de mí Mi hermanita Angie Solamente sin mí Soy tu amigo Yo no te conviví Escúchala aquí Confesionada Su amor de cancilla Sufrada, ilusionada Sufrada Mi compadre Chalos Sufrada 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 Para el cumbre La unión es el de sí Siempre España Pero ahora Viene en la cielo Presionado ¡Sí! 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 Pasión La unión es el de sí La unión es el de sí La unión es el de sí Cuántas veces te he pedido Que te alejes ya de mí Solamente soy tu amigo Yo no quiero convivir Salvador Ortiz ¡Sí! Nada Enamorada Ilusionada ¡Enamorada! Enamorada Enamorada Ilusionada Con mi chula de chula Enamorada Ilusionada Buena noche ¡Ah! ¡Agoniza ese barato! ¡Ay! Enamorada Ilusionada Organización Ibañando Brasil Jessica Espinosa Francisco Daniel Espinosa El impresionante Sonido Fania 97 Gracias hermosa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!